... Después de alejarse de su familia y vivir en la calle durante casi 11 años, Wilson encontró una luz de vida gracias al sistema de atención al habitante de calle adulto, donde a través de formación y capacitación en diferentes artes y oficios que fomenta el área de terapia ocupacional, le permitió desarrollar habilidades desde el aprender haciendo y seguramente con estas herramientas podrá retomar su proyecto de vida lejos de las calles. Soy Caterine Granados e iniciamos Somos Inclusión. Bienvenidos. Yo hace cinco años por los inconvenientes que tuve en un matrimonio que no supe manejar, pues tuve una recaída, durmiendo en la acera, comiendo, pues no comía apta para humano, pues la pedían los favorantes. Entonces yo viví cinco años así, simplemente lo que conseguía y todo lo que adquiría en efecto monetario era para consumo de droga. Yo simplemente salí de mi casa cuando cogí el problema de la droga y me quedé en la calle, entonces nunca volví uno de ellos. Y después sí, cuando empecé en los patios, como les iba diciendo, cuando llevaba 15 días sin salir, subí a la casa, estaba un poquito más, estaba solamente en básica, no había más proyectos en la vida, sino estar ahí en básica, ¿cierto? Empecé a tomar una conciencia. Me hablaron de resocialización en Prado y entonces yo hablé con la trabajadora social de allá de Centro de Vida, en Patio 2. En el inicio de talleres me empezaron a dar las pautas sobre lo que es el manual de convivencia, o sea, las normas que se manejan, deberes y derechos del usuario dentro del componente de resocialización. En los talleres pude volver a recuperar todas esas habilidades que había perdido. Al igual, también hay unos que no sabía, aprendí a trabajarlos también. He elaborado ciertas cosas de los talleres que me han enseñado y las he podido vender y adquirir una ganancia monetaria para mí, para mi sostenimiento personal. Cada 15 o 20 días, hace un mes aproximadamente, o sea, ese es el tiempo promedio en que vamos rotando. Entonces ya pasé a bisotería, pues pasé a marroquinería. Yo le agradezco eternamente, pues, y quedaría agradecido toda una vida. A la Alcaldía de Medellín, a Centro Día, a la Secretaría de Inclusión Social. Fue como Dios y me hubiera mostrado el camino y me trajo aquí a esto, ¿cierto? Mire, que tenemos una buena oportunidad muy grande que la Alcaldía nos brinda a todos, entonces es todo el que quiera salir de esas calles y de esos lugares que nos hacen perdición. Pues, hombre, aquí estamos. Terapia Ocupacional es una profesión que utiliza la ocupación como medio y como fin, con el fin de recuperar las habilidades perdidas, en este caso por la drogadicción y por tanto tiempo que el usuario estuvo en calle. Entonces, se perdieron tanto habilidades sociales como habilidades laborales. Ellos han, pues, tenido trabajos a niveles muy elementales, ¿cierto? De subsistencia, como el reciclaje o pedir. Los talleres que tenemos en resocialización son patchwork, bisutería, marroquinería, bolsas y traperas y el taller formativo. También tenemos talleres productivos que son maderas y jardinería. Contamos en resocialización con aproximadamente 140 usuarios. Cada uno se encuentra incluido en un taller ocupacional. Son aproximadamente 20 usuarios por taller. Los talleres tienen la modalidad de rotación. Al pasar por cada uno de los talleres pueda identificar cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y también encontrar como un gusto por un arte en particular. Entonces, de alguna manera, estos talleres facilitan que el usuario pueda tener un autosustento al momento de egresar, pues, del componente de resocialización. A través de talleres ocupacionales en bisutería, marroquinería, password, fabricación de bolsas y traperas, así como confecciones, maderas y jardinería que se adaptan a la necesidad del contexto y el nivel de proceso de cada uno de los usuarios, la Alcaldía de Medellín le apuesta a una resocialización que forma para el trabajo y contribuye a la reintegración del habitante de calle de nuevo a la sociedad. Llegamos al final del capítulo de hoy de Somos Inclusión. Hasta una próxima oportunidad. Medellín. Todos por la vida.